Sí, ya, 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 ya. Ni modo, ni modo, compadre, pues ya iba la ganadería 2 a 0. Ahí está, dos porrazos. vamos a dar a reconocer por ahí un anuncio para todos los que están tomando y están pisteando a un lado de la barra se encuentran las botellas de Bucanas Olpa, Centenario, Johnny Walker Hornitos